Ayer Marina la criticó, incluso advirtió que iba a combatirla. Jurídicamente, ¿cómo se podría hacer esto para desactivar la aplicación de esta ley? Bueno, miren, ustedes saben, desde el día de la sesión que yo manifesté mi doctora en relación al procedimiento en esta iniciativa del Poder Ejecutivo, si bien el artículo 115 de la Constitución General de la República establece originariamente la facultad de los ayuntamientos de prestar servicio de agua potable y alcantarillado, lo cierto es que en Baja California desde hace muchos años lo presta una comisión estatal de cada uno de los municipios y así ha venido sucediendo. No es sencillo el traslado de las funciones a los municipios y precisamente mi punto de vista porque los municipios no fueron convocados a la sesión, en la sesión de este Congreso no fueron convocados a la sesión de la comisión y por lo tanto, a favor o en contra, no conocieron el documento para manifestarse. Entonces, hay muchos números que tomar en cuenta, hay mucha estadística, hay mucha relación, padrones que revisar, créditos contratados en administraciones pasadas en donde pues el simple hecho de trasladar un aval del gobierno del Estado a los municipios que están respaldados con participaciones federales no es poca cosa. Entonces, uno debe de respetar obviamente la autonomía municipal, pero hacerlo de la manera correcta. ¿Existen acciones? Pues sí, sí, existen muchas. Pueden existir acciones por parte de los ayuntamientos. Puede ser una acción inconstitucional, controversia constitucional, depende. Puede haber otros por parte, va inclusive a los grupos indígenas, a través de la consulta indígena, sobre todo en las áreas donde hay mayor población. Se está trasladando una comisión a un municipio recién creado, como es el de San Quintín, una mayoritariamente población indígena. Entonces, son varias las vías, seguramente las van a analizar. Yo lo vuelvo a decir, yo estoy en Morena lo está, a favor de que los municipios tengan una plena autonomía. Pero tenemos que hacerlo bien y yo, por esa razón, el día de la... Yo no apoyé la procedencia de la iniciativa, pero no puedo votar en contra del artículo 115 de la Constitución. La verdad es la razón de la abstención y lo expliqué con detalle, pero tampoco acompañamos esta iniciativa, sobre todo en el procedimiento como se hizo. Y el presidente de la Comisión de Energía, pues no me reputo mi afirmación. Por eso lo reitero, no fueron llamados los ayuntamientos y no se desentregó la documentación necesaria con al menos cinco días de anticipación que marca la ley orgánica. ¿Usted qué es experto? ¿Había vuelta atrás a esta ley, a la municipalización en este Congreso? Mira, en temas legislativos, no hay asuntos que no tengan reversa. Como abogado de profesión, me ha tocado también cerciorarme de que no hay asuntos que estén completamente resueltos o decididos. Siempre hay una vía y siempre hay una forma. Pero yo espero que las aguas, materialmente, tomen su nivel en Baja California y que al final de cuentas se tome la mejor decisión en beneficio de la ciudadanía. Molina, ¿esto aplicaría también al sistema de transporte? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que habrá que revisar. Y ahorita no tenemos una iniciativa que marque algo en relación a esto. Muchas gracias.